Eres mi primer pensamiento Y te busco y sigo descubriendo en ti todo el amor Eres mi primer pensamiento Porque tú por encanto acabas con mi tristeza Porque con tus caricias aniquilan mi dolor Y me hago dueño de tu sonrisa Y descubro en tu mirada la belleza Enamorado de ti, cada vez me siento enamorado de ti Enamorado de ti, es un sueño hermoso que quiero vivir y sentir Enamorado de ti, amor necesito de tu forma de amar Enamorado de ti, amor significa cada día más para mí ¿Por qué tú por encanto acabas con mi tristeza? ¿Por qué con tus caricias aniquila mi dolor? Y me hago dueño de tu sonrisa Y descubro en tu mirada la belleza Enamorado de ti, cada vez me siento enamorado de ti Enamorado de ti, es un sueño hermoso que quiero vivir y sentir Enamorado de ti, amor necesito de tu forma de amar Enamorado de ti, amor significa cada día más para mí Enamorado de ti, amor necesito enamorado de ti Enamorado de ti, solo tengo tiempo para amarte Enamorado de ti, amor necesito enamorado de ti Enamorado de ti, amor yo me siento enamorado de ti Eres mi amor Tú me das la vida con solo mirarme Enamorado de ti, amor yo me siento enamorado de ti Me enloqueces, me fascinas linda Oye, como has cambiado mi vida Enamorado de ti, amor yo me siento enamorado de ti Me seducen, me encantan, me transformas y trastornas Mi corazón Enamorado de ti, amor yo me siento enamorado de ti Mi primer pensamiento, mis mejores momentos Enamorado de ti Enamorado de ti, amor yo me siento enamorado de ti Enamorado de ti, amor yo me siento enamorado de ti Enamorado de ti, amor yo me siento enamorado de ti